El seminario que estábamos hablando hoy en el salón inmobiliario involucraba mayormente el explicar el impacto que tiene Colombia en el sur de la Florida y en toda la Florida lo que es el área Miami y Orlando mayormente explicamos que el Colombia es un actor muy importante que equivale casi al 8% de la compra de extranjeros en la Florida 8% es bastante, bastante importante tenemos Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil que conllevan más del 50% de los que compran en la Florida además estuvimos explicando que 25% de las propiedades que se venden en la Florida son compradas por un extranjero por eso es tan importante entender lo interesante la ganancia que la gente puede conseguir en invertir en la Florida una de cada cuatro propiedades la compra una persona de fuera que puede ser de cualquier parte del mundo pero mayormente está enfocado en Sudamérica en los países que les acabo de mencionar entre el 2005 y el 2011 veníamos a Colombia a decir que realmente no inviertan en propiedades porque era un momento de crisis y era momento de vender y no de comprar todo eso por suerte cambió a partir del año 2012 cuando volvimos a Colombia con un primer proyecto en el cual sabíamos que iba a dar unos rendimientos muy importantes y así fue, el edificio todavía no se ha entregado y ya ha tenido una plusvalía de más del 20% el año pasado hemos vuelto con otro proyecto y ha sucedido lo mismo ¿por qué está pasando esto ahora? porque realmente en 20 años yo nunca había dicho esto es una oportunidad histórica que tenemos en Florida la misma oportunidad que hubo en Nueva York en los 50 y después hubo en Nueva York en el año 78 con la creación del SOHO hoy se está construyendo en Miami hoy en Miami vamos a tener el nuevo SOHO antes del año 2020 que ya está en plena construcción y vamos a tener una nueva Manhattan porque hasta ahora Miami tú lo asociabas con playa eso ha cambiado hoy tú vas a Miami y tienes teatros vas a Miami y tienes arte vas a Miami y tienes los mejores restaurantes del mundo vas a Miami y vas a ver ya el edificio más alto del país en Miami no va a estar más ni en Chicago ni en la Florida y el punto más importante para resumir la entrevista sería que por alguna razón se están invirtiendo 10 billones con B 10 billones de dólares desde el año 2012 al 2020 en una zona de Miami eso solo te da una idea del potencial y de lo que se viene en Miami por lo tanto es una oportunidad que no hemos tenido en los 25 años que yo soy asesor financiero de la comunidad hispana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!